Muchas gracias. Bueno, yo quizá escribo mucho mejor de lo que hablo en público, entonces si tenéis problemas con mi presentación, lo siento, haré todo lo mejor que pueda. Además es domingo, estamos todos medio dormidos, yo mucho. Esta es una charla que ya presenté en Asturias hace unos meses y que surge de muchas conversaciones tanto presenciales como virtuales con muchos activistas sobre cuestiones que creo que deben ser centrales tanto en cuanto a conceptos como en cuanto a objetivos, como en cuanto a estrategias en relación con la defensa de los animales y a mí me sorprendía porque había ciertas cosas que yo veía como obvias, que no resultaban para nada evidentes a otros y pensé que tras estas discusiones era muy bueno intentar ordenar mis ideas, escribir algo al respecto un texto que acabó siendo publicado en El caballo de Nietzsche como una invitación a la discusión y después presentarlas en formato de charla, y es lo que intento hacer. Todas hemos oído muchas veces esta expresión de que el activismo es un movimiento político. Luego yo fui descubriendo que para diferentes personas esto quería decir cosas diferentes, a veces cosas incompatibles. Y esta es la síntesis de la reflexión que sobre este tema yo quisiera hacer aquí hoy. Esta frase no es originalmente mía, no tiene un pedigree quizá demasiado aceptable, pero que es una modificación de un lema de Agustín de Hipona. En lo esencial, unidad. En lo incierto, libertad. Y en todo, cuidados. Desarrollaré cada uno de estos tres puntos en diferentes apartados y después haré un resumen. ¿De qué vamos a hablar? Primero, que efectivamente rechazar el especismo es una posición política. Bueno, pero esto requiere entonces que definamos cuáles son los objetivos que debemos perseguir, cuáles son esos objetivos políticos que debemos perseguir, y cuáles son las mejores estrategias para alcanzarlos. Empezaremos con algunos ejemplos. Las personas que están en esta manifestación, ¿están llevando a cabo una acción política? ¿Qué es lo que creéis? Hablad fuerte, por favor. ¿Sí? Sí. Y esta voluntaria de Ética Animal, con una mesa informativa, ¿están llevando a cabo una acción política? ¿Sí? Y estas manifestantes aquí, alguna de las cuales está presente, ¿están llevando a cabo una acción política? Sí, efectivamente. Y esta persona, forma parte de la organización antiespecista argentina Animal Libre, ¿están llevando a cabo un rescate abierto de gallinas? Están llevando a cabo una acción política. También, aunque distinta de las otras que hemos visto antes. Este tipo, no sé exactamente, este científico, no sé si es antiespecista, probablemente no. Se llama Jorge Wagensberg, fue uno de los ponentes a favor de la aprobación de la abolición de las corridas de toros en el Parlamento, en 2010, y, bueno, en su exposición, él sacaba los diferentes instrumentos de tortura y muerte que los toreros empleaban y retóricamente preguntaba a las diputadas presentes, ¿esto no duele? ¿Están llevando a cabo una acción política? Sí. Este es Stefan Eck, eurodiputado por el Partido Izquierda Unitaria Europea. Este fue el primer trimestre de este año, en 2017. Fue como la cara visible en cuanto al representante político de la campaña, porque el Parlamento Europeo aceptara aprobar una directiva que eliminaba las jaulas en la cría de conejos. Los conejos son los segundos animales más explotados en la Unión Europea, después de las aves, de que hay unos 350, 360 millones de conejos explotados. No existe ninguna legislación específica sobre ellos. Pueden estar en cualesquiera condiciones. Estas serían las primeras normas en relación con ellos. Al intentar que se apruebe esta ley, ¿están llevando a cabo una acción política? Sí. En paralelo a esto, diferentes organizaciones anti-especistas de carácter internacional llevaron a cabo una campaña de folletos. Y más importantemente, convencieron a niñas de escuelas de muchos países europeos que enviaran dibujos a los eurodiputados, donde mostraban cómo las niñas querían que los conejos estuvieran. Hubo una enorme campaña de lobby vehiculada a través de todos estos dibujos que llegaban físicamente a los diferentes buzones de los eurodiputados. ¿Esto es una acción política? Lo es. Claro, curiosamente, hablando con diferentes personas, hay quien me dice, justamente estas diferentes acciones que se están llevando a cabo dentro de las instituciones políticas, quienes las promueven, están mostrando una imagen no politizada del movimiento anti-especista. Cuando yo me encontré con esto, pensé, aquí hay algo que no funciona. ¿Cómo puede ser que me estén diciendo que justamente campañas que consisten en lograr cambios institucionales por gente que se dedica profesionalmente a la política impliquen que no están concibiendo la defensa de los animales como una actividad política? Esto es una de las inquietudes que me llevo a pensar sobre esto. ¿Cuál es la diferencia entre cómo yo veo las cosas y cómo estas personas ven las cosas, que llegan a calificar esto como no político? Luego hablaré sobre ello, pero en general lo que muchas personas quieren decir es que estas personas no comparten todas mis posiciones políticas. Por eso yo no considero que esto sea una acción política. Y hablando yo creo que esto es un grave error, tanto teórico como estratégico. Bueno, obviamente todos aquí creemos que el anti-especismo no es una preferencia personal, es una posición ética. Distinguimos claramente entre cuestiones que son de gustos personales, como si nos gustan más los dulces veganos con sabor a limón o con sabor a fresa. Como nos gustan, queremos en nuestra vida comer los de limón, si los de fresa no nos gustan. Pero no creemos que nadie esté equivocado porque prefiera los de fresa en vez de los de limón. Aceptamos que es una cuestión personal. Hay otras cuestiones, estas son las cuestiones que solemos llamar cuestiones éticas, que creemos que no son solo una cuestión de gustos, de forma que nosotros preferiríamos que los animales no humanos no fueran discriminados, pero creemos que quienes no prefieran esto no están equivocados. No, cuando decimos que es una posición ética, lo que creemos es que quienes no piensan como nosotros están profundamente equivocados. Porque la discriminación respecto de los demás animales o respecto de cualquier otro individuo sintiente es una injusticia. Y todos los seres humanos tenemos razones para rechazar cualquier forma de injusticia. Quien cree que no es porque no lo ha entendido bien o porque está actuando en contra de razones morales. En cualquier caso, está equivocado. También supone que no nos basta con actuar nosotros justamente. Porque si consideramos que algo es injusto, creemos que lo realmente importante es que no existan víctimas respecto de aquella injusticia. Y para que no existan víctimas respecto de aquella injusticia, no baste con que nosotros decidamos no actuar injustamente. Para lograr ese objetivo, es preciso que nadie actúe injustamente. Por eso nuestro objetivo no es nuestra rectitud moral únicamente, sino lograr que nadie actúe injustamente. Porque lo que nos importa es que esos individuos que son víctimas dejen de recibir daño. Esto es lo que yo entiendo cuando decimos que el antiespecismo es una posición ética. En resumen, no basta que cada una deje de tener actitudes o prácticas discriminatorias. Debemos lograr que el máximo número de personas tenga en consideración plena a los demás animales. Ocurre que la discriminación que los demás animales padecen no solo es causada por actitudes y conductas individuales, sino que está institucionalizada. Las instituciones son hechos sociales que se basan en nuestras prácticas y actitudes individuales, pero que no son reducibles a eso. Tienen una entidad separada. Esta es, por tanto, una discriminación estructural, como otras discriminaciones estructurales que ya conocemos mejor, como el racismo o el cisexismo. ¿Qué es lo que supone esto? Nuestras instituciones económicas, nuestras instituciones políticas y otras instituciones sociales están construidas sobre la discriminación de los demás animales. Y esto no es algo reciente, sino que esto ha sido siempre así. Así, como en la presentación anterior que ha hecho Elena hemos visto, la actividad económica de los seres humanos es una institución especista de raíz, porque siempre ha estado basada, al menos, en la caza. Y estas instituciones refuerzan nuestras actitudes y prácticas discriminatorias individuales, las legitiman y las reproducen de generación en generación. A efectos de la consideración institucional que los demás animales tienen, el resultado es que no son considerados sujetos con un estatus político y su correlato jurídico propio, con intereses que, entendemos, constituyen el bien común de nuestra comunidad política, forman parte del bien común de nuestra comunidad política, sino que son considerados simplemente objetos, recursos para nuestra disposición económica. ¿Qué implica esto? Bueno, pues, que el antiespecismo es un problema político por oposición a un problema individual. No basta lograr cambios individuales para que la discriminación especista desaparezca. Hace falta lograr cambios estructurales, o sea, un sistema político que no sea especista, y esto implica que proteja los intereses de todos los individuos sintientes. Bien, aclarado esto, aunque eso lo quiero decir con posicionética y posición política, ¿cuál sería, cuál es mi propuesta, la que entiendo es la mejor forma de definir los objetivos del movimiento antiespecista? Bueno, empezaré con algo obvio que todos compartimos. Abolir la explotación animal es un objetivo esencial del movimiento antiespecista. Hay un conjunto de animales no humanos que son considerados propiedad de los seres humanos y que son explotados económicamente por esto, causándoles sufrimientos tan grandes que realmente hubiera sido mejor para ellos no existir jamás. Y en esto radica la profunda injusticia de la explotación de los demás individuos sintientes. Claramente, esto es un objetivo esencial. Hay un millón, o sea, un millón de millones de animales algo más explotados en cualquier momento en el mundo. Son, por tanto, muchísimos más que seres humanos hay, porque solo hay 7.600 millones de seres humanos. Necesariamente, es objetivo esencial del movimiento antiespecista acabar con la explotación que los demás animales sufren. Ahora bien, discriminar a un individuo no tiene como implicación práctica únicamente causar un daño. Obviamente lo es. Discriminamos a un individuo causándole un daño cuando en circunstancias similares consideraríamos moralmente injustificado causar un daño similar a quien pertenece al grupo no discriminado, al grupo privilegiado. Pero hay otras formas en las que la discriminación se manifiesta. La discriminación también se manifiesta cuando rehusamos ayudar a quien lo necesita estando en nuestra mano hacerlo. Una forma en que yo podría manifestar mi discriminación hacia ciertos seres humanos es rehusando ayudarles cuando fácilmente podría hacerlo y, en cambio, ayudar a grupos de seres humanos ya privilegiados que lo necesitan mucho menos. Esto, aunque con mi conducta no estoy causando un daño de forma activa, sí que estoy causando un daño mediante omisión. Estoy rehusando ayudar. Esto es una forma de discriminación. Esto es importante. Primero por una cuestión conceptual. Cómo discriminar también implica rehusar, ayudar a quien lo necesita de forma injustificada. Una sociedad perfectamente vegana donde la explotación animal hubiera sido eliminada nadie consumida productos de origen animal no constituiría por ello mismo una sociedad anti-especista. Como he dicho antes, parte de nuestro objetivo es abolir la explotación animal. Esto implica que parte de nuestro objetivo es que la sociedad sea vegana. Eso es parte de nuestro objetivo. No puede ser todo nuestro objetivo. Esto por una cuestión teórica, pero además por una cuestión práctica, que es la más importante, la mayoría de animales no humanos no están bajo explotación humana. Son animales que viven en la naturaleza. En el orden, el siguiente, hemos dicho que hay 7.600 millones de seres humanos, más de un billón de animales no humanos bajo explotación, hay bastante más, bastante más de un trillón de animales que viven en la naturaleza. Esto quiere decir que seres humanos y animales no humanos bajo explotación no llegan, no voy a decir la cifra exacta porque no tiene sentido, no llegan al 0,1% de todos los individuos sintientes que existen. Más del 99,9% de los individuos sintientes que existen no son ni seres humanos ni animales bajo explotación, sino que son animales que viven en la naturaleza. En charlas posteriores, hoy ya se abundará sobre el tema, pero los datos empíricos que tenemos muestran cómo la vida de la mayoría de animales que viven en la naturaleza es al menos tan mala como la vida de los animales bajo explotación. Si está en nuestra mano ayudarles y rehusamos a hacerlo simplemente porque ni son humanos ni la causa de su daño es la acción humana, también les estaríamos discriminando. Por tanto, parte de nuestro objetivo debe incluir también ayudar a los animales que viven en la naturaleza. No hacerlo implicaría incurrir en la misma discriminación especista en la que incurren quienes no son veganos. Sería peor, porque hay más animales salvajes que animales bajo explotación humana. Hay otra cuestión de importancia en relación con nuestros objetivos en la defensa de los animales, que es la relación con otros objetivos de acabar con otras formas de discriminación. Primero, las mismas razones que te llevan a rechazar la discriminación por razón de especie te obligan a rechazar cualquier otra forma de discriminación. Es absolutamente incoherente rechazar el especismo y no rechazar el racismo, el cisexismo, homofobia, etc. Por tanto, debes creer si eres anti-especista que estas otras formas de discriminación son en sí mismas injustas. Pero, además, y estas son razones que deben ser tenidas en cuenta, es que es muy plausible sostener que eso es lo mejor para los demás animales. La mayoría de seres humanos que pueden defender a los demás animales son seres humanos que pertenecen a grupos que también padecen opresiones estructurales. Si esas personas deben encontrarse motivadas, deben encontrarse sin obstáculos para llevar a cabo activismo anti-especista, por tanto, un activismo que no les genere daños, ser el movimiento anti-especista debe ser un lugar donde esas personas no sean discriminadas. O sea, el movimiento anti-especista idealmente debería ser un espacio de seguridad para todos los seres humanos. Primero, porque eso es lo que es justo en sí mismo. Y después, porque esto maximiza la capacidad de impacto del movimiento anti-especista para ayudar a los demás animales. Tenemos todas las razones posibles para construir un movimiento anti-especista libre de toda discriminación contra los demás seres humanos. Y finalmente, en cuanto a los objetivos, hay un hecho que no he identificado yo. Esto es un hecho cuya constatación es bastante extendida en la literatura sobre filosofía política. El pluralismo político, el pluralismo ético en una sociedad con libertades es ineliminable. Y por tanto, en el movimiento anti-especista también. El movimiento anti-especista como la sociedad en general está conformado por su mayor parte de personas razonables, inteligentes y bien intencionadas. Y las discrepancias éticas y políticas entre las personas razonables, inteligentes y bien intencionadas son inevitables. Bueno, pero esto no pasa nada. Obviamente, entre las personas razonables no se encuentran aquellas que no rechazan todas las formas de discriminación frente a seres humanos. Porque eso es injusto y porque es malo para los demás animales. No estamos pensando en ellas, estamos pensando en personas que están dispuestas a rechazar toda forma de discriminación. Pero, obviamente, sigue habiendo discrepancias éticas y políticas porque rechazar la discriminación es solo una pequeña cuestión en el ámbito ético y político. Pero, primero, no hay ningún problema porque rechazar el especismo y perseguir el objetivo de una sociedad anti-especista, por tanto, sin explotación animal y donde ayudemos en la medida que podamos a los animales que viven en la naturaleza es compatible con posiciones éticas distintas. En realidad, es compatible con cualquier posición ética. No hace falta entrar en esta clasificación ahora. Tanto si creemos que nuestro objetivo ético es construir un mundo mejor. Da igual cómo entendamos esto. Maximizar la felicidad, que los individuos sean iguales en cuanto a la felicidad que tienen, priorizar a quienes están peor o asumimos otras posiciones éticas. Nuestro objetivo es respetar los derechos de todos los individuos, no tratarles nunca como meros medios y siempre como fines en sí mismos, tratarles de forma virtuosa, tratarles como una agente cuidadora teniendo en cuenta sus intereses. No importa cuál es la posición política, perdón, la posición ética que adoptemos. De todas ellas, sí, creemos que se sigue rechazar formas de discriminación hacia los seres humanos, que obviamente se sigue, necesariamente se sigue en rechazar el especismo y una vez rechazamos el especismo de ahí, se sigue que la explotación animal no está justificada y hay que ayudar a los animales que viven en la naturaleza. Por tanto, las diferentes posiciones éticas de fondo que cada una pudiera tener no implican que discrepemos en cuanto a nuestro objetivo. esto es importante porque es muy común en el ámbito del movimiento anti-especista acusar a quienes no adoptan ciertas posiciones éticas, por ejemplo, a quienes se identifican como utilitaristas o como consecuencialistas en general que no son buenos veganos o que no son buenos anti-especistas. Todo esto es falso. Si tú eres utilitarista no crees que existan derechos, la mayoría de posiciones morales no creen que existan derechos aunque creen que lo mejor es que todos tengamos reconocidos derechos jurídicos, aunque tú no consideres esto, necesariamente has llegado a la conclusión si crees que todos los individuos sintientes deben ser igualmente considerados, que hay que abolir la explotación animal y las otras implicaciones que se siguen de defender a los demás animales. Pero además, todo esto también es compatible con defender posiciones políticas distintas una vez ya has rellazado toda forma de discriminación. Hay quien puede ser activista anti-especista y pensar que ninguna autoridad es legítima o que sólo en ciertas circunstancias la autoridad del Estado es legítima y que algún Estado lo es o que resulta que ningún Estado cumple con esas condiciones. no hace falta ser anarquista para ser anti-especista ni se sigue el anarquismo del anti-especismo. Uno puede adoptar diferentes criterios sobre justicia distributiva sobre la institución del mercado y los medios de producción. Por ejemplo, yo puedo creer que los medios de producción deberían ser de titularidad pública y eso es compatible con que yo sea anti-especista pero no se sigue de que yo sea anti-especista que yo creo esto. Yo creo esto por otras posiciones éticas y políticas que adopto que son lógicamente independientes de mi rechazo a toda forma de discriminación o puedo creer que la única forma justa de titularidad de los medios de producción es privada y puedo creer que el Estado no debe interferir en los pactos voluntarios que yo llego por ejemplo con mis trabajadores pero por la misma razón porque yo creo que tengo derechos inalienables en los que nadie puede interferir ni siquiera el Estado yo creo que todos los individuos sintientes tienen los mismos derechos porque la fundamentación por la que yo creo que tengo esos derechos y ellos mismos la tienen que es la sentencia y que por tanto tienen derechos a la vida a la integridad física y a la integridad moral que deben ser respetados y como deben ser respetados la explotación animal es tan injusta como la esclavitud humana ¿sí? Yo no estaría de acuerdo con las posiciones políticas que sostiene esta persona pero no puedo acusarle de que sea incoherente de todas estas posiciones éticas y políticas diferentes se puede defender sin contradicción que el especificismo es una discriminación injustificada y que los intereses de los animales no humanos deben ser protegidos jurídicamente jurídicamente igual que los intereses de los seres humanos por ejemplo mediante derechos ¿qué implica esto? bueno si aceptamos que estas discrepancias éticas y políticas entre no solo quienes son antiespecistas sino entre quienes se tratan toda forma de discriminación son ineliminables debemos aceptar que nuestras compañeras van a desacordar ética y políticamente con nosotras y que eso no las hace menos antiespecistas ni deben estar ausentes de nuestros espacios de reflexión y acción obviamente no compartiremos toda nuestra lucha política con ellas obviamente que no pero eso no hace que sean menos antiespecistas o que persigan con menos ahínco acabar con la explotación animal y con el especismo en general aunque queremos que estén equivocadas en otros puntos que también son importantes para nosotros y finalmente en cuanto a objetivos hay ¿cómo voy de tiempo? perdón ¿cuánto? doce bien hay muchas injusticias no todas son igualmente importantes hablando con mucha gente mucha gente me ha sostenido que las diferentes discriminaciones que existen no se pueden jerarquizar pero yo creo que esto es falso y que esto es se puede argumentar como esta no es una posición razonable ¿por qué? porque diferentes injusticias se distinguen en la práctica por el número de sus víctimas y por la gravedad de los daños que estas víctimas padecen esto no debe resultar extraño o sea si estamos dispuestos a aceptar que nosotros a veces padecemos injusticias más o menos graves daños más o menos graves parece extraño sostener que sin embargo no hay injusticias más o menos graves que afectan a diferentes grupos de personas y tanto por el número de víctimas como por la gravedad de los daños que padecen la discriminación que los seres humanos sufren que los no humanos sufren es mucho más importante que las otras si hay más de un trillón de animales no humanos sólo 7.600 millones de seres humanos y la consecuencia de la discriminación que los animales no humanos padecen es la explotación animal y si algún día llegamos a poder hacerlo que se permita que tengan vidas muy malas por los daños naturales que padecen esto es peor que muchos daños que la mayoría de seres humanos padecen esto no quiere decir que no existan seres humanos que por la discriminación que sufren no tengan daños en ocasiones tan graves como los que los animales no humanos padecen pero lo que quieren decir es que la norma general para los animales no humanos por causa de la discriminación que sufren es sufrir esos daños ese no es el caso de los seres humanos esto no quiere decir como he mencionado antes que las otras injusticias no importen y no importan en un sentido práctico para quienes forman parte del movimiento antiespecista obviamente no estoy diciendo eso me estaría contradiciendo pero es compatible decir que nos deben importar y que hay que denunciarlas y que el movimiento antiespecista sea un espacio seguro frente a los seres humanos que están siendo discriminados con afirmar que la discriminación que los animales no humanos padecen desde un punto de vista ético tanto por la cantidad como por la gravedad de los daños es tiene prioridad es una causa que posee prioridad sobre otras causas lo que implica decir lo que implica decir que una causa tiene prioridad sobre otra no es que no se deba tener en cuenta obviamente sino que no debe ser subordinada que la causa contra el especismo que sería injusto sería moralmente injusto subordinar la causa contra el especismo a otras causas porque tanto por la cantidad de los daños tanto por la cantidad de sus víctimas como por la gravedad de los daños que padecen merece prioridad ética sobre el resto de causas en cuanto a estrategias iré más rápido aquí definición primero hablaré sobre qué es una estrategia eficaz es la que nos permite salvar con menos recursos a más animales no humanos del sufrimiento y de la muerte bueno cuando nuestro objetivo es hacernos el café por la mañana asumir una estrategia ineficaz patosa como yo es imprudente pero no es injusto cuando estamos hablando de causas éticas rehusar adoptar o no emplear esfuerzos en pensar cuál es la estrategia más eficaz no sólo es irracional es inmoral y cómo identificamos cuáles son las mejores estrategias obviamente no mediante nuestras emociones no mediante nuestras intuiciones no mediante reflexiones teóricas sentados en casa pensando en lo malo que es el especismo no sirve esto sólo sirven evidencias obtenidas de ciencias empíricas evidencias que no tenemos es decir tenemos algunas pero apenas tenemos ¿qué es lo que implica esto? que está muy bien en que haya personas como por ejemplo yo tienen formación filosófica u otras formaciones teóricas que estén en el movimiento especista que trabajen por la claridad conceptual en definir objetivos etc pero ya hay bastante gente así lo que los animales no humanos necesitan es gente que sea experta en ciencias empíricas como se ha mencionado antes veterinaria biología psicología sociología estadística ciencias ambientales ciencias sociales en general que hagan investigación empírica por los demás animales porque sin gente que haga investigación empírica por los demás animales no tenemos los datos que nos permiten identificar cuál es la forma de ayudarles o sea mueren más animales por causa de eso y sufren más animales por causa de eso bueno ¿y cuáles son estas estrategias? nuestra primera idea clara debe ser esta cada problema humano y este es un problema humano en el sentido que solo los seres humanos lo pueden resolver tiene una solución ampliamente aceptada que es clara simple y equivocada y esto es lo que ha pasado durante mucho tiempo creo o es una tónica común a veces en el movimiento anti-especista por ejemplo veamos esto hipótesis A la única estrategia para acabar con el especismo es educar en el veganismo quizá aunque esto ya sería controvertido aboliciones parciales de formas de explotación y toda otra intervención que se nos pueda ocurrir no solo es inútil sino que retrasa el fin de la explotación animal hay mucha gente que defiende esto ¿sí? bueno esto está mal primero está mal formulado porque no debería consistir en educar en el veganismo porque eso supondría discriminar a los animales salvajes como hemos dicho antes debería ser educar en el anti-especismo primer punto pero ahora que ya está reformulada así ¿qué evidencias tenemos para aceptar esta hipótesis? harían falta dos clases de evidencias distintas evidencias de que no hay ninguna otra estrategia política que como alternativa a ella o como complementaria a ella en combinación fuera mejor que esta estrategia sola y además evidencias aparte de que llevar a cabo esas otras estrategias retrasa el fin del especismo no tenemos estrategias ni evidencias ni en un sentido ni en el otro esto quiere decir que no tenemos ninguna razón para aceptar esta hipótesis hipótesis B además de A hay que promover la reducción de los daños que padecen los animales bajo explotación o sea reformas de su bienestar que mejoren su bienestar o animar a la disminución de su consumo por oposición a animar a que la gente abandone completamente su consumo bueno sería B plausible bueno hay un punto en el que me parece que es plausible aunque todas estamos de acuerdo en que la situación óptima es ningún daño para los animales creo que también podemos acordar que menos daño es mejor que más daño además creo que también podemos ver que considerando los animales en su conjunto ningún daño es solo el fin del camino y que necesariamente hasta que lleguemos al fin los pasos intermedios serán menos daño sean de una forma u otra si no no es razonable pensar que se pasa del daño actualmente existente a ningún daño ahora bien hay que tener precaución con esto porque una estrategia así sería adecuada si tenemos evidencias de que realmente conlleva menos daños a largo plazo no sea que vamos a reducir los daños a corto plazo pero por una estrategia que promueve reformas de bienestar animal o que disminuye reducir el consumo en vez de la gente a ser vegana vamos por alguna razón a generar más daños a largo plazo a los demás animales por lo tanto tenemos que estar seguros de que no aumenta daños futuros o daños a otros animales en el presente a ver ¿qué es lo que ocurre con B? no tenemos evidencias de que B sea necesariamente contraproducente si tenemos evidencias de que B es contraproducente en algunas ocasiones por ejemplo tenemos evidencias de que en ciertas circunstancias es mala para los animales ¿qué evidencias tenemos por ejemplo de campañas como los días sin carne? parece que correlacionan hablando de carne con mamíferos ¿sí? parecen correlacionar con un aumento en el consumo de aves y de productos derivados de ave porque hay muchas más aves bajo explotación que mamíferos y obtener la misma cantidad de producto de mamíferos requiere explotar a menos individuos que obtener la misma cantidad de producto de ave quizá tenemos evidencias de que una estrategia de reducción del consumo como los días sin carne enfocadas a mamíferos en realidad es mala para los demás animales no son evidencias concluyentes de que es mala en general para los animales pero sí nos deberíamos ser precavides en cuanto a esto hay evidencias de que puede ser mala pero hay evidencias de que otras campañas funcionan por ejemplo medidas que reducen los años que los demás animales padecen usualmente llamadas de bienestar animal que aumentan los costes de producción como eliminar jaulas de gestación de cerdas eliminar jaulas en general estas reformas pueden llegar a encarecer los costes de producción hasta un 33% en el caso de la producción de huevos costes que se acaban repercutiendo en el precio final del producto y que por tanto impactan en la demanda impactan para bien para los demás animales y más efectos pueden ser a largo plazo si van acompañadas de una campaña de concienciación que intenta explicar al público por qué es éticamente necesario que los animales no sean explotados conclusión bueno conclusión no además una estrategia política hemos dicho no solo debe incluir intervenciones para cambiar conductas individuales sino para obtener cambios estructurales que refuerzan estas conductas por eso me parece que esto es mucho más plausible que lo otro hipótesis C la estrategia más eficaz es un conjunto de A B y otras intervenciones y que como movimiento somos más eficaces y llevamos a cabo una combinación de estas estrategias implementadas en diferentes circunstancias por diferentes personas ejemplos y con esto acabo ya ejemplos difundir valores anti-especistas cosa que hemos hecho siempre incidir en el mercado creando empresas que generen alternativas veganas basadas en plantas o de carne in vitro mucho más eficientes presionar a empresas y estados para reducir los daños que padecen los animales cuando sea socialmente posible y políticamente posible lograr la abolición de ciertas formas de explotación y esto es muy importante investigar formas mejores de ayudar a los animales en la naturaleza perdón por ir rápido ahora por tanto en síntesis en lo esencial unida construir una sociedad anti-especista un movimiento libre de toda discriminación no subordinar la causa anti-especista a otras causas en lo incierto libertad aceptar que nuestras compañeras no van a pensar igual que nosotros desde todo punto de vista ético y político y que vivimos sumidas en la incertidumbre estratégica nadie sabe realmente cuáles son las estrategias más eficaces esto quiere decir que nuestra cultura debe ser no la de reprochar a quien intenta estrategias nuevas que creemos que por alguna razón no basada en evidencias van a ser malas para los animales hay que animar a que la gente experimente con estrategias nuevas y que lo haga científicamente y evaluando el impacto posteriormente y en todo cuidado ¿sí? cultivemos la solidaridad guiada por el pensamiento crítico rehuyamos de los lugares comunes pensemos con rigor reconozcamos nuestra ignorancia escuchemos a expertes eliminemos el cuñadismo del movimiento anti-especista que lamentablemente está muy extendido reconozcamos que no sabemos y usemos nuestros privilegios y pienso en los cisbarones que estamos en el movimiento no para beneficiarnos sino para ponerlos al servicio de nuestras compañeras cuidándolas corrigiéndolos cuando nos equivocamos y de los demás animales desarrollando nuestros talentos aunque lo que nos lleve a hacer lo que desarrolla nuestros talentos no sea lo que más nos apetezca hacer muchas gracias aplausos